qué onda sanqueros aquí circo un nuevo vídeo pues en esta ocasión he decidido empezar diferente la forma de grabar el vídeo quisiera que varios de ustedes subieran al disco que suban al disco si al disco la link o el link de la descripción del disco está aquí abajito quiero que ustedes suban algo porque dentro de poco quiero yo que ustedes conozcan este lugar donde yo subo muchos vídeos pero también quisiera comentar o ver dónde ustedes suben muchos vídeos o sea donde ustedes ven vídeos donde ustedes juegan yo quiero reaccionar a su entorno también porque tengo muchas ideas para futuro cuando crezcamos verdad así que por favor espero que disfruten este vídeo del bisonte y te voy dejando la descripción de este vídeo aquí abajito el en donde vos puedes meterte a nuestro disco y mandes tu cero ya que configure es tu cero lo más limpio que busque más no importa que sea una computadora normal un escritorio una esquina de tu cuarto pero quiero que vengas y compartas con nosotros varios de ustedes ya lo están haciendo entren al disco y van a ver todo esto que tienen aquí alrededor dentro de muy poco así que espero tu vídeo vámonos a la partida y bueno chicos ya aquí estamos de regreso en lo que es world tanks vamos a estar reacción reaccionando a si este tanque vale la pena o no este día así que vámonos directamente a verlo en partida porque yo sé que varios de ustedes están esperando a ver si este tanque vale la pena después de haberlo domado lo hemos tomado si lo hemos tomado entonces es la principal característica de este tanque no tiene mala movilidad dice que 50 kilómetros por hora pero llega alcanza a 40 kilómetros por hora la desventaja principal que yo le veo este tanque es la penetración de su bala ap lo que ustedes tienen que hacer cuando vean esa dificultad tratar de cargar la bala hit aunque sea un poquito lenta pero dependiendo de los tir que les toque contra esos tanques ustedes tienen que tener la capacidad de poder montar esa bala premium digámoslo así para que ustedes puedan cuánto tiene esa bala premium fíjense bien aquí abajo tiene 800 metros por segundo de velocidad y 270 milímetros con una con un alfa de 360 no cambia su alfa 360 ya les mostré la capacidad de la bala h también 440 105 milímetros 800 800 de velocidad entonces qué vamos a hacer con este mapa de una sola vez estamos en ruin ver un mapa difícil en el cual ustedes tienen un spot en el norte y en el sur en esta vez nos tocó venirnos al sur entonces yo estoy pensando siempre me pienso el cir nos va a acarrear dice el este arvia y no me había fijado en eso que dice ahí bien piense dice el cir nos va a acarrear dice interesante saludos a rey kane interesante no había visto ese dato pero saludos es interesante que la comunidad se me mira un poquito bajito aquí verdad la cámara pero es porque le ha levantado un poco tendría que hacerlo un poquito más para abajo pero bueno vamos a dejar el videíto por ahí es que a veces cuando me levanto ahí estamos bien verdad estamos mejor bueno que estamos haciendo aquí preparándonos y esperando a que el equipo enemigo contrario avance por esta zona y entonces qué tienen que hacer con este tanque recargar full y tratar de clipear a alguien tienen que ser lo más paciente que puedan ven allá pasó el mutant yo no lo vi estaba charlando con el chat pero dije bueno vamos a verlo un tiro que se nos fue tres segundos y miren otros par de segundos y vamos a hacerle zoom ahí está ven ya matamos un punto 29 tranquilamente nosotros estamos ahí perdiendo la ciudad quizás verdad nada mentira esta pareja la ciudad ustedes pueden verlo en el mini mapa aquí vean un punto clave con este tanque tengo que salir a disparar ese tiro no ustedes tienen que ser lo más paciente que puedan para que cuando el tanque esté listo ustedes salgan y castiguen a la gente aquí va a pasar algo muy especial a mí se me van a picar las manos de mover el teclado y de irme hacia adelante pero vean espero mejor espero cuando esté recargado y veo lo que está pasando en la ciudad voy a ver si le logro meter un tiro al mixta no estoy esperando que la te gire y yo lo voy a ayudar el somos nos va a molestar ese mixta más adelante va a tomar un rol mero raro pero lo van a ver cabe 3 lo puedo clipear sí claro que sí yo estoy esperando que ese mixta en cometa otro error la gente siempre tiende a cometer errores pero en este caso no lo está haciendo porque ya ve que hay un bachat por ahí entonces ahora veo que se mueven matan el kb3 no hay forma de que me puedan detectar y empiezo a detectar esto vean algo que yo voy a ser agresivo y él no me ha detectado le pego el primer tiro a los tres el disparo en movimiento lo que trato de hacer es apuntarles a las orugas para eliminarlo y no lo logró pero un buen incendio me va a pegar un tiro a alguien es muy probable que un destructor del fondo me pegue así que vamos a intentar cruzar siempre en este min en este mapa siempre los tanques destructores están parados en acero a 9 o incluso algunos son agresivos y se ponen en vez cero hay un el cat yo veo el de 54 por aquí quiero salir aquí pierdo pero sólo tengo una bala empiezo a ver dónde se está moviendo el el cat veo que nadie me ha disparado tranquilamente ahorita pero es porque no me han notado y ahora si me notan me empiezan a disparar para la hache hay un error del su y empiezo a salir veo como un tiro y le pego un tiro ahora digo no hay dos tanques destructores tres tanques destructores tengo que salir de aquí en el que me va a poder pegar otro tiro si por el lugar donde él está me va a poder pegar otro tiro pero vean este tanque excelente haciendo 6 crepen y ahora empiezo a ver miren ese arbusto voy a pausar aquí porque fíjense mi línea del tanque esta línea del tanque está apuntando a más o menos acción del súper el que se movió la única posición donde ese súper el que puede estar es ahí entonces vamos a ver primer tiro llegó segundo tiro ciego para tu casa papito gracias por participar vuelva pronto y empieza a recargar aquí estoy siendo espoteado y vean el miután me empieza a disparar balas h porque un miután dispara balas h no lo entiendo chicos ese tanque estuvo al poco hace poco a la venta pero yo creo que no me está disparando a mí las balas h créeme no me está disparando a mí las balas h creo que se la está tirando al s1 y el error de ellos fue no empujar la ciudad se quedaron mucho tiempo ahí siempre lean el mini mapa y sepan en qué momento ustedes pueden empujar y se fijan el jack panther me logró traquear allá veo la artillería la artillería me pega y hago como 6 crepen con respecto a ahí no lo lo rebote y me sigue pegando el mío desde la ciudad esta vez ya no es a otro jugador es a mí el que me está pegando la jack panther me dispara y me empiezo a mover de tal forma en la cual él ya no me pueda pegar y ahora cuando la su disparó yo ya la logro ver voy a esperar a recargar es lo que tendría que haber hecho ustedes como jugadores si ven que hay un tanque y sigan disparando tiro ciego ahí tiene un tiro ese le pegué la jack panther este tiro no lo pegué porque hubo un splash hacia el fondo ahora lo que tengo que hacer yo esperar a cargar la otra bala me acerco con tal de tratar de tener visión o espoteo pero es mentira con este tanque miren la jack panther está dañado porque quien le pegó yo probablemente le pegó un ciego y casi me lo llevo casi ahora vean la azúcar de atrás todos dirán si no han de empujar la su pero si yo empujo hacia su voy a quedar en fuego cruzado contra el t95 y ustedes no quieren quedar en fuego cruzado con la t95 lo que yo estoy haciendo es alejándome de la línea de visión del t95 y que él no sepa hacia donde yo me estoy moviendo lo que yo estoy explicando en este momento a mi chat es ok el t95 viene ahí cuesta penetrarlo vamos a tratar de cargar todo el clip y esperar a que él cometa el error él puede aparecer entre estos arbustos claramente pero si es inteligente va a subirse por los arbustos si es tonto se va a tirar hacia nuestra base porque lo que les interesa a varios jugadores es ir a acampar un tiro y vean le busco la parte de intentar trackearlo y ahí ya no tuve tiro pero le hice un crítico empieza a retroceder yo sé que él se me puede dejar venir pero pueden generar fuego cruzado lo que ustedes tienen que buscar es generar fuego cruzado pero si no nos ha dicho si el tanque vale la pena ya te dije te estoy dando las estrategias de cómo utilizar este tanque y de cómo puedes alimentarte botel es un auto recargador puedes lanzar todo el clip o no y ven aquí la mente yo no tenía la otra bala la ventaja de este tanque es que tiene este tiempo en brackets ya lo había mencionado que yo espero que wargaming en esta actualización de navidad haya puesto ya el sonido ese que diga no no que diga up o algo así sino que diga o que haga un sonidito para que grandes efectos de sonido del sirva este que te diga que ya está recargado porque vean este bracket que aparece aquí indica algo vean el t95 no rápido darse vuelta entonces yo vengo a buscarlo ahora pienso si empujo mi base es muy probable que yo también quede en fuego cruzado contra ese amx o el mute en que ya pudo haber avanzado entonces yo tengo que pensar aquí voy a empujarlo de frente yo digo no con esta cosa no lo voy a penetrar de frente lo que yo tengo que hacer con mi tanque es tratar de buscarlos alrededor 3200 de daño llevamos ahorita muy poco daño dirán algunos pero con este tanque cuesta por el tiempo de recarga por la penetración que él tiene es muy mala y ahora veo el 39 no ese compa ya está muerto sólo no le han avisado verdad porque encarar un amx con un t29 es admirable porque no lo mató el amx el amx estuvo mucho tiempo mucho miedo entonces yo digo ok el t29 ya le toque la gente está entrando por ahí que tengo que hacer yo giro y tengo que ir a buscar al sur algunos dirán si estás perdiendo mucho tiempo en irte a rodear pero yo tampoco sé si la suce vino por acá entonces voy a esperar y empujar con el challenger porque si mata a uno no va a poder matar a los dos se puede acompañarlo a él voy a ver qué astucia hace y si yo logro ver que el sur está en la ciudad atacando pues ahí sería la la parte en la cual yo decidiese moverme pero ahorita sólo es cuestión de fíjense ustedes ganan el centro traten de limpiar la orilla y si pueden acercarse hasta la parte a 7 y a 8 ven sólo está el mío tan y está la mx quiere decir que el sur todavía está por aquí ahora matan al mío tan muy buen trabajo de la jack tiger y empiezan a moverse en bloque yo también estoy tratando de hacer que no se mueva este trabajo muy especial fíjense yo me estoy moviendo y mi challenger y hasta el este el vice empezó a mover ahorita y varios dirán sí pero perdiste tiempo si se pierde tiempo pero se tiene que asegurar uno de que no vaya solo en ningún momento perdí algunos tiros y ahorita tengo tres mil doscientos al terminar esta partida pues lastimosamente yo ya no llego a lo que es la base de ellos o a intentar capturar las no ya te enseñado que esas cosas no valen esta partida está más ganada porque el defender está full de vida el defender aguanta dos tiros de la sub le acaban de pegar un tiro la sub va a pegar un tiro y va a meter el otro entonces es lo que yo te quiero recalcar aquí con este tanque pues vos tenés que saber movilizar te llevarlo hacia una zona en la cual vos te sientas cómodo para torretear y luego de que has torreteado con él puedes intentar lo más probable auxiliar te con tu equipo para que el tanque no sufra mucho ustedes vieron que media media vez yo enseño esta parte de aquí de enfrente yo enseño toda esa parte de ahí enfrente eso que están viendo ahí toda esta parte es penetrable todo eso es penetrable pero si hago hold down o decir que escondo toda esa parte la torreta en algún ángulo frontalmente es penetrable en esta parte de aquí es penetrable si me logran disparar en las cabecitas de ahí si yo me voy de frente y ya logro hacer que mi tanque tenga la torreta cubierta pues ahí ya no va a haber tanque que te pueda penetrar fácilmente esos son unos tips para con estos tanques chicos no los traten de rushear traten de bueno cuando digo rushear es en el aspecto de que empezando la partida si el tanque está solo si rushe pero si él maneja el tiempo y ustedes rushean lo que va a pasar es que los enemigos o sea mis aliados los van a castigar ustedes lo que ustedes deben asegurarse principalmente con el tanque es que él no ponga los tiempos sino que sean ustedes si ustedes saben que disparó una disparó otra pues venga vamos a atacarte no vas a ser vos el que maneje los tiempos de la batalla sino que voy a ser yo y aquí en pantalla han estado apareciendo los resultados de la partida para que ustedes vean cómo quedó esa partidita verdad la terminamos ganando vengo a hacer unos puntitos de captura y termina por ahí la partida lo veo en la segunda para que me digan que les ha parecido la primera parte y bueno tanqueros ya estamos aquí de vuelta con lo que es el bisonte el tanque italiano premium que ustedes ya sabrán que es muy probable que lo tengan esta navidad algunos de ustedes si se lo pueden comprar y está disponible pues háganlo es un tanque que está balanceado pero siempre y cuando ustedes tengan deseo de empezar a crecer la línea de tanques pesados italianos más que todo por eso lo haría yo de comprar ese tanque porque esa línea es muy probable que se venga a inicios del otro año febrero no sé cuando wargaming vaya a lanzar esa línea en diciembre no creo que vaya a ser pero este tanquecito es muy hermoso para formar su tripulación ustedes han estado viendo como yo lo estoy utilizando ahorita nos tocó la línea de sicfrido hoy como varios dijeron por ahí decir pero esa fue una pérdida si ha sido una pérdida y tenemos un nuevo suscriptor miren nicolás garces gracias no me había fijado en eso o se nos metió un bug por ahí no verdad ahí metió un tiro estoy intentando siempre ser jordán pero veo empiezo a leer el mini mapa y veo del equipo contrario que es lo que yo tengo del equipo contrario tengo un pantera un persian borsin t y digo solo una mx no aquí es donde funciona tus 600 de q y vos tienes que analizar y decir nada no me conviene ellos van a pushar por un lado donde sea rápido moverse entonces lo que yo tengo que hacer es hacer una partida rápido porque cuando hay tanques rápidos las partidas son totalmente rápidas tu cabeza tiene que pensar rápido y no quedarte en un lugar y decir ok las cosas como son ahora miren 600 de q para lo que voy a hacer aquí lo voy a pausar y quiero que el chat me diga ahorita en vivo qué es lo que este animal le va a hacer a ese animalito que está ahí que se llama ten 92 que puedo hacer y vean mi cargador les doy una idea y de qué es lo que voy a hacer si escriban ahorita en el chat todos 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 quiero que estén escribiendo y me estén diciendo vas a hacer esto vas a hacer aquello le vas a hacer esto le pudiese haber hecho esto pero creo que es lo más inteligente lo que estás haciendo así que en 3 2 1 yo renuevo antes de que te suscribas ya viste ahí apareció en pantallita alguien que se suscribió ahí por ahí apareció alguien que se suscribió porque le gusta el contenido y si a vos te gusta el contenido suscríbete el 56 por ciento de las personas que ven mi contenido no están suscritas así que te invito a que te suscribas y seamos más puercos y te vengas al disco a disfrutar y claramente hacerle bullying como yo puedo hacer bull down y miren la voy a apuntar me le pongo de frente él no me va a poder hacer nada bien y cubro de que mis aliados no le peguen porque porque vos sos mío papá me lo como completo ahora qué vamos a hacer como les digo siempre apóyense de su equipo su mejor manera es leer el mapa y nosotros estamos puyendo por la parte oeste y todo eso ya aparece el bolso esta bala la voy a cargar porque el bolsín miren un típico error de jugador novato se quedan creyendo que no los han visto y disparan y uno y ustedes asumen que no les van a disparar pues no papá muévase muévase porque miren cuánta vida va a perder si usted no se mueve ahora un tiro ciego otro tiro ciego vieron la gente hace tiro ciego ahora voy con el panter no me enfoco en el bolsín voy por el panter una bala para que no te me vayas y digo no el otro que va a morir es aquel porque el panter el panter es menos sigiloso y tiene menos visión ahora empiezo a recargar todos mis tiros empiezo a avanzar aquí estaba haciendo unas misiones de traqueo y despoteo ayer con este tanque hice dos misiones de la coalición si déjenme ver si son misiones de la coalición vamos a ver si coalición número 12 para el 279 e chicos y vieron espoteo y todo tranquilo aparezco ya y empiezo a ser paciente miren el t20 lo ve ahí pero que está pensando este 20 este 20 está en modo en modo ok yo no te veo tú no me ves no me ha visto me voy para atrás pobre t20 ahora pershing en el chiquitillo le apunto que tendría que haber salido a ser el t20 y exponerse no tendría que haber retrocedido a tratar de meter tiros pero está enfocando en pegarle un tanque aliviano que está por allá un súper el que y ahora se viene el momento más desesperante y voy a apagar la cámara porque esto como ya lo vi yo quiero que ustedes lo vean y lo vivan con la emoción y yo lo viví en el momento en que lo vi y bien vamos llegando tranquilamente se acerca 7 de vida decir que le vas a hacer ese tanque sir que lo estás haciendo porque le estás apuntando ahí sir tranquilo y vean este punto de ahí va en cámara lenta de 20 no sé qué está haciendo creo que está haciendo pull down un poco de eso aparece verde tranquilamente en cámara lenta se ve diferente verdad la vista la tenemos por acá en donde nosotros querramos y seguimos avanzando y listo y miren cómo vuela y vuela una torre está por ahí en el aire ven esa hermosura de fuegos artificiales que se vive que nosotros no logramos ver y las balas cruzan y es un momento épico de este 2020 y el t20 nos regaló ese momento hermoso cuando su torreta cae es toda una maravilla de fuegos artificiales que wargame nos ha regalado este año y este tanque ha venido para disfrutarse en lo que es la navidad yo digo que acabo yo de hacer con el pobre t20 de 7 de vida yo estaba en lo mejor de la partida chicos y bueno eso es lo que sucedió y mi cara es que ustedes saben que no me gusta hacerle amor raca los tanques porque se me vienen días crueles empiezo a recargar vean siempre mantengan a su equipo a su lado es lo primero que les dije siempre manténganlo a su lado porque porque eso les va a permitir a ustedes poder recargar se me ha bugeado no ya lo mataron ahora bien llevo 6 y necesito dos más vamos a buscar eso sir pero este tanque no merece la pena lo dejo a su consideración e ignoro lo de la izquierda ve e ignoro y empiezo a buscar a dos tanques destructores que no han aparecido no ha aparecido el ikv y no apareció el tc 5 pero con la vida que tengo yo puedo salir y buscar los tiros ciego no snap shot es la cosa empieza a subir el el que me ha espoteado que va a pasar por acá se logra la misión o no se logra en la misión tiro del ts y hace más o menos dónde está voy a seguir avanzando para tratar de hacer hold down y miren otra cosa que no tienen que hacer ustedes en bolsa en lo que va a ser el t43 piense yo sigo avanzando a punto a punto tranquilo meto el tiro y ven y ya después él ya le spot y al ts spot y al ikv y miren empiezan a atravesarse o sea si ellos tienen mejor movilidad él y el panther aparecieron de la nada y me empujan a veces pueden quitarle tiros a sus compañeros que tienen mejor alfa chicos así que siempre tengan cuidadito de eso verdad les voy a dar una vueltecita con el tanque aquí verdad y como que estuviéramos saludando verdad saludos al t29 y a la gente que confía en las partidas que yo estoy haciendo para enseñárselas acuérdense los domingos estamos analizando su replay son bienvenidos a que lo suban al disco aquí en pantalla están apareciendo los datos de esta partida espero que te haya sido de ayuda de ayuda y que te ayuda a resolver tu duda de si sí o si no vale la pena este tanque para vos en esta navidad si viene en caja o estuvo en caja en el momento que yo saque este vídeo pues yo te digo algo las cajas son para reunir por los créditos 10 primios consumibles las chicas los tigres sangres me equivoqué acabo de leerlo y me equivoqué pero bueno ponerte las vivas por ahí verdad ponerte a tanto tenemos muchos lugares donde puedes aprender en ser yo te contesto los comensarios tuvieron wittar béisbol twitch anda a twitch aquí en pantalla te salen deja tu solo que aparece aquí en pantalla que diga si está grabando a esta hora vamos a suscribirnos tal vez aparece así que hacerlo tal vez sale tu nick por ahí saludos a todo eso dentro de poco vamos a tenerlo en especial a los suscriptores de paga de lo que es twitch les vamos a hacer ahí un homenaje pequeño verdad porque ellos se están suscribiendo al canal y agradezco a todos también aquellos que están donando bits para que completemos la meta del playstation la meta es comprarlo en febrero a ver si se puede así que si quieren ayudar en esta navidad pues es bienvenido caridad con este pobre puerco que necesita necesitas suscriptores este puerco suscríbase por favor jajajaja no chicos gracias de verdad muchísimas gracias espero que te haya gustado el vídeo de mi parte ha sido todo hasta una próxima no